Música Se llama Sara Sueños porque le pusieron ese nombre Se llama Sara Sueños porque se cumplen los sueños Hola amigos de Sara Sueños como están, como no podía ser de otra manera Acá estoy en donde compartimos tantas mañanas hermosas junto a ustedes En donde los pude ver crecer y disfrutar cada mañana Matelita de Belgrano, tan hermosa como el sol En la fiesta tu flameas, alegrando el corazón Cuando pasan los soldados y te ven en el jardín Venga, venga, esta es nuestra sala, bienvenido Llegamos al jardín, completamos el calendario Si ayer fue veintidós, hoy, ¿qué traes? Veintitrés Veintitrés, ¿cómo se forma el veintitrés? Veintitrés La seña se llama Ceci y es muy buena La seña Ceci los aprende, es buena Vamos a recordar el mar del plata Cuando trabajamos sobre mar del plata ¿Qué había en mar del plata? Lobos marinos ¿Lobos marinos? ¿Qué más? Las zonas Las zonas Las zonas Para que se vio un falo Para que los barcos no se pierdan de vista al alante En el jardín nos divertimos y aprendemos cosas. Pintamos, dibujamos, jugamos. Estamos aprendiendo los números y las letras. Aprendimos muchos trabajitos lindos y graciosos y divertidos. Tenemos muchos cuadernos y después la seño nos ayuda a escribir las cosas. Nos enseña que aprender letras, a escribir mamá y papá, a escribir torta. Los números, las letras, los animales. Hacemos trabajitos algunos días. Algunos muchos y algunos uno más o menos por cada día. Cada uno va a elegir tres o cuatro animales marinos para dibujar y pintar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso contamina el planeta Tierra. Y así que los peces tienen que todo costar y se enferman y se mueran. ¡Gracias! 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 Yo dibujé un pulpo, una estrella de la mar, un pece de espada y unos peces. Yo hice un pulpo, otro pulpo, dos peces. Este es un pulpo, estos son los peces y estas son las casas de los peces. Este día es el mejor porque ya estamos aprendiendo mucho y eso es bueno. Vamos que pasó la noche a Mirta. ¡Felicitas! Mirta cada día hace lunch en cada sala. Mirta es lo que pasa, los que se quedan y los que no se quedan. ¡Gracias! 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 A medida que van pasando los años, si bien los tengo para educar, para sacarlos las mejores personas que pueden ser para toda la vida, los trato ya como tía, como abuela. Es mi manera de quererlos. Es la que está en la entrada y lo va saludando uno por uno. Cuando yo casi llego, me saluda con un fuerte abrazo. Y me quiere dar besos hasta que suba hasta la salita. Mirta está para ayudar. Lo que más me gusta es escribir. El trabajito que me gustó más fue de los colores que se traspasaba de la hoja. Pusieron en la mesa lumínica con corazones, que los señores y señores ponían estos nombres y les pegábamos arriba de la mesa lumínica y quedaba nuestro color. Se hicimos sobre las mechas lumínicas. Ponemos una imagen y hay que pegar papelitos para que... porque cuando pegás un papelito se ve brillante un poco. Pero hay que apagar las luces, así se ve mejor. En unos pegué verde, pegué arriba del azul. Y se hizo azul-verde. Con el sueño aprendimos cosas del planeta y muchas cosas más. Aprendimos muchos números y aprendimos letras. Esta es la O. La E es un palito vertical, otro horizontal y otro horizontal y otro horizontal. Plantamos por otros pallares. Hay una maceta, una maceta y ponemos la tierra. Mi mamá trajo la tierra, le pusimos... después le pusimos una semilla que no crecía y después le pusimos los palitos y crecieron. Le pusimos semillas adentro y pone tierra adentro y pone agua. Ponemos las semillas y ponemos agua. Que crezcan, no crezcan las plantas. Son de chiquititas, no crezcan. No me acuerdo de la receta de las plantas. ¡Vamos al patio! En el patio hay calcitas, toboganes y fuego. Hay un tobogán que es amarillo que dobla igual como el tobogán azul. Y hay una rampa que se baja y bajan todos caminando y a veces tirados en rodillas. Y hay un tobogán más chiquito o amarillo. En el recreo juego a Europa. Nos fuimos a toboganes y yo siempre juego a San Martín. Y Feli y yo somos merceditas. Feli y yo somos merceditas. ¡Algo por la energía! ¡Qué rico desayuno! ¡Qué hambre! Los semillitos en el ochentas, todo preparado para desayunar. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, le desayuno a comenzar. Desayunamos galletitas de agua y galletitas circulares. Comemos fruta, comemos chocolate, comemos brócoli, comemos todas las cosas que queremos. A mí me gusta la clase de gimnasia. A mí la que más me gusta es la de gimnasia. ¡Gimnasia! 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 En gimnasia jugamos a jueguitos como la mancha, algunos juegos de la brujita de los colores. Hacemos la mancha de las pelotas de hielo y la pelota que descongela, que me gusta mucho. Puede hablárselo con esa cara de frío, cara de frío, cara de frío. A mí me gusta la mancha porque soy rápido y a veces no me atrapa ni gano. A veces yo pierdo, pero algunas veces ganó. Este es el jardín más lindo del mundo. Me gusta todo lo que hacemos en el colegio, a la tarde, a la mañana, en todos lados. Lo más importante en este jardín es hacer amigos. Mis amigos son Cuaco, Santi, Mateo y Franco. Me toco la cabeza, me toco la nariz. Le digo chau, amén, y les digo besos y cuá. El año que viene voy a ir con mi hermana Prima y Rago. El año que viene voy a extrañar a mis amigos. Voy a extrañar un poco a mis sueños y a mis salitas y un poco a mis amiguitas. El año que viene voy a extrañar a todos mis amigos. El año que viene voy a leer y trabajar. Vamos a leer y además yo también sé leer. Va a ser difícil Prima y Rago. El año que viene nos van a dar creo con unas mirallas y vamos a bailar. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer. Bienvenidos a esta celebración tan especial. Hoy nos reunimos con alegría y emoción para conmemorar un momento único en la vida de los grandes protagonistas y celebrar el cierre de una etapa inolvidable para ellos. ¿Estamos preparados para recibirlos? Sí. Sí. Entonces, ahora sí, ingresan los alumnos de Sala Sueños. Llegó el final de este año de una etapa muy linda y especial. que siempre quedará en nuestro recuerdo. Hemos caminado juntos acompañándolos, brindándoles lo mejor de nosotros para contribuir a su crecimiento y formación. Hoy nos toca despedirnos, pero no decimos adiós, decimos hasta siempre. Este jardín siempre será su hogar, esperando ansiosos su regreso cuando quieran visitarnos. Felicidades y adelante en este hermoso viaje que es la vida. Gracias por cada instante compartido. Andrade Slanatov Liam. Apesteguía Felicitas. Belvick Zapata Thiago Calvo Joaquín De Marcos Josefina Mafia del Castillo Octavio Lijanovic Josefina Machares Sum Catalina Panisa Jacinta Proia Abril Roifama Justina Santos Da Silva Mateo Escodelaro Franco Estor Nivel Tri Joaquina Baca Villarreal Ismael GOLPE WEBER Salvador Juan Santiago Fuerte aplauso para los egresados Don Miguel Guilherme Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estoy muy orgullosa de ustedes por el hermoso grupo que armaron, por la amistad que tienen entre ustedes, los valores que fueron formando. Les mando un beso enorme a todos, los voy a extrañar mucho y bueno, estoy aquí para todo lo que me necesiten. El año que viene deseo que estemos con ustedes amigos y también Patio, te voy a extrañar. Deseo que todos mis amigos estén pasando la vida en los otros colegios y que yo también. ¡Gracias! 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 Y no te olvides, que hay que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Les deseo lo mejor en la próxima etapa que están por comenzar, su primer grado. Los amo, los voy a llevar siempre en mi corazón. Les deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor. Abre tu corazón, tan grande como el mar, deja crecer allí las ganas de volar. Y no te olvides, que hay que luchar para ganar, todo es posible, todo es posible. Y no te olvides, que hay que empezar. ¡Chao, búscalo en tu corazón! ¡Chao, amigo! El camino que te lleve a la libertad. ¡Chao, búscalo en tu corazón! 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 ¡Te voy a extrañar! ¡Chao, búscalo en tu corazón! 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 Chau, amigos. Chau, señor. Chau, amigos. ¡Nos vemos el año que viene! ¡Al amor! ¡One, two, three, play! Yo a veces juego. No me he ocurrido tanto. ¡Hola! Me llamo Podotito. ¡Hola, soy el señor Podotito! ¡Hola, soy el señor Podotito! Fuimos a un lugar que fuimos un camión, pero mañana fuimos un camión enganchado con algo. Y después fuimos un camión que no sé qué es. Red es rojo, blue es azul, hielo es amarillo, pink es rosa, black es negro. Y desayudamos. Y después nos llamaron. ¿Ustedes? En el requeo jugamos a los bloques y a los alas. ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten! ¡Amigos! ¡Me están grabando! ¡No está nada malo! Me echaron un micrófono. ¿Lo ven? ¡Ay! ¿Lo ven? ¡Ay! Este canal está siendo transmitido. ¡Adiós! Nos saludamos Nos saludamos con los brazos Nos saludamos con los pies Nos saludamos agachados Y también de mientas de pie Nos saludamos Nos saludamos Nos saludamos